Saludos queridos compañeros, vamos a continuar con la competencia. Atención. Les quiero decir que la próxima canción y la próxima historia tiene que ver con lo siguiente, es de Ecuador. Vamos a dar un paso con un artista que ya tiene el visto bueno, como Ricky Martin, Simon Cowell, Laura Pausini y Alejandro Sanz, los jueces del programa La Banda Univision, con una potente balada, lo calificaron y lo avalaron. Vamos a ver, esto continúa así. País en competencia, Ecuador. Título de la canción, Perdón. Interprete, Johan Vera. Duele como duele la verdad, porque cuesta tanto dejar el pasado atrás. Vuelvo y yo me vuelvo a equivocar, como corre el tiempo y es difícil olvidar. Por error, por engaño, por amor, te harán daño, pero ahí queda el corazón. Cuando ciegue el odio y no encuentres nada que te ayude a sentir mejor. Perdón, cuando estés herido, pruebo una palabra, es tan fácil, solo di perdón, di perdón. Perdón, 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 perdón. Todos tienen su versión de la verdad, déjale a un lado y mira más allá. Saber pasar la página. Es hora de actuar, pensar antes de hablar. Nunca será tarde, para aprender a amarse. Cuando ciegue el odio y no encuentres nada que te ayude a sentir mejor. Cuando estés herido, pruebo una palabra, es tan fácil, solo di perdón, di perdón. Por error, por engaño, por amor, te harán daño, pero ahí queda el corazón. Cuando estés herido, solo di perdón, di perdón, di perdón. Perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón. Un mensaje para nuestros pueblos de América. Es el que trajo Ecuador de la mano de Johan Vera. Y su canción, perdón. El jurado ya lo evaluó y sus notas las vemos a continuación. Gracias a nuestros jueces y revisemos ahora la calificación de nuestro jurado virtual. Todos los que están usando la app Viña 2020, que evaluaron a Ecuador así. Un 5,5. Por lo tanto, y sin considerar las tres notas incógnitas del jurado, el promedio parcial para Ecuador es 5,6. Y con Ecuador hemos terminado esta segunda revisión de canciones en la competencia.